¡Suscríbete! Y cuidado, en el carril central lo decíamos para Destruy. Llega ahora, así que a pesar de que tienen ese guardián de división que acaba de colocar el Eison, no están en situación de pelearlo. No sé si conseguirán al menos buscar ese primer dragón de la partida. De la partida que para ellos era realmente importante. Veremos a ver si Vali quiere forzar. Dejaba por ahí un poquito la banderita en el pit del dragón que ya está bajando la vida. 2000 puntos ahora mismo. Lo está reclamando Clash. Les parece que E-Monkeys va a bajar los brazos y va a ceder este segundo objetivo neutral de la partida dragón de nube para el conjunto de Clash. Por el récord directamente, yo soy así, no me escondo. Quiero que haya épica, pero es complicado, ¿no? Porque de hecho van a intentar aquí con el bueno de Piku. Cuidado el cojo de bandera que intentaba entrar con todo el cataclismo que llegaba sobre Piku. Ahí teleporta en el carril central. Piku lo ha tocado. Primera sangre para Veigar, pero va a acabar cayendo Vali. Un 1 por 1 ahora mismo. Sigue en contra Fendra, que entraba con absolutamente todo. Va a acabar pagando con la vida el support de los monitos. Es un 2 por 1 para Clash. La iniciativa que la ponía el equipo de Huesca, bebé. 2 por 1 y la acción que sigue en el carril inferior. Pero parece, Toad, que los dragones de momento a los monitos no les interesa. Vamos a ver, ¿no? Ellos quieren... Cuidado aquí. Por cierto, lo hace muy bien aquel equipo de Imonkeys. Y es que... ¡Manolo! ¡Aguantada espectacular! Acaba con Piku. Buen combo ahora de Imonkeys, que se va a poder hacer el dragón. Segundo dragón de la partida. Primero para ellos, dragón infernal del alma. Que veremos ahora de qué elemento es. Pero buena jugada de los monos en el carril central, Adre. Sabiendo forzar quizás un movimiento agresivo de Piku. Alma de Océano. Interesantísima. 1 a 1 en dragones. Y el heraldo que vuelve a aparecer sobre el arriba. Y aprovechando también quizás todos los recursos que te da la composición que tienen los monitos. ¿No? Tienes una capacidad, un CC para cazar objetivos. Sobre todo cuando vas a disputar un objetivo neutral, ¿no? Hacer una sangre, hacer un asesinato. Y ya tener quizás esa prioridad, esa ventaja numérica para el objetivo. Tienes el cataclismo, tienes el horizonte de sucesos, tienes la prisión glacial. Tienes mucho potencial para intentar cazar a uno de los jugadores de Clash. Y eso se va a ir notando a lo largo de la partida. Segundo heraldo de la partida que reclama el conjunto de Imonkeys. De pasarse de listos ahora mismo. Yo creo que está claro, ¿no? Que la gran condición de victoria que tiene el equipo de Clash es precisamente Rata. Ya lo comentábamos que históricamente en sus equipos. Esto habitualmente es así. Y veremos si es capaz de rendir como en los viejos tiempos a nivel de Teamfight, ¿no? Que es cuando realmente Rata muchas veces... Ojito, que se van a buscar los dos equipos. Y es que puede llegar en el engage en cualquier momento porque tiene la definitiva de Leison. 6.000 de vida que tiene objetivo. Y cuidado con Piku, que ya está buscando el flanco. Tiene preparado el muro. Veremos dónde lo coloca. 7.000 de vida. Se ha reseteado, vale. Llegando desde el lateral. No está dentro del pit. Utilizar la piña. Va a llegar ese muro de la tejedora intentando partir a todo el equipo de Monkis, pero no lo consigue. Lo que parte es el río. La canta de Leighar, que tampoco impacta el combo por parte de Piku, que no hace daño. 4.000 de vida, que tiene objetivo. Tiene que intentar entrar. Va a llegar. Llega la cabra. Y van a ir a por Vali. Por dos aires que llega. Fendras que busca el engage. El dragón que se lo va a llevar finalmente a Indra. Acaban andando de los smites. Se flasean fuera. Y han deleteado a Leighar. Está totalmente muerto. Vali con el cataclismo. Solo ha pillado a la cabra. Tiene que darse la vuelta de Monkis. Tiene que intentar escapar. Porque les van a deletear. El arma que murió. También la sejuane. Las plumas de Iván. Que no van a salvar su vida. Porque ha muerto Fendras. Y el pajarito. Que va a acabar cayendo también. Ace y dragón para Clash. Se han coordinado perfecto Toad. Han sabido medir. Se llevan el objetivo. Se llevan la fine. Y esta partida que empieza a pintar muy bien. Para los dragones. Y tanto porque llega el teleport. Está todo el mundo muerto. Y va a ser el triple premio. No teamfight positiva. Con oro para tus carries. Porque además se ha acelerado bastante. También aquí Rata. Lo mismo podemos decir de Indra. Y es que te propina. Aparte por supuesto del dragón. Por si fuera poco. Te vas a llevar el primer bufo de Nashor de la partida. Y esto que sí que coloca en una situación a Dre. Muy bueno. Lo mismo. Otra vez. Esto ya lo he visto. Otra repetición. Pero ahora han cambiado los lados. Inicia. Cuidado. El dragón con Hunter Clash. Quiere entrar y Monkis. Están puleando el objetivo. 9000 puntos de vida. Indra que zoneaba. Buscaba también el campo de minas. De Talilla para intentar zonear a los jugadores. Eleison que está tanqueando mucho daño. Sigue aguantando con el pechito. 6000 puntos de daño. Ese dragón no se atreve a iniciar el conjunto de los monitos. Esperando quizá. Llamada en el dios de la forja. Busca ahora iniciar el conjunto de Clash. Horizonte de sucesos para zonear un poquito a los jugadores. Eleison que buscaba con el Nocap. Cabezazo para adentro. El dragón que se lo queda el conjunto de Clash. Reclamando el objetivo. Eleison muy tocado. Manolo Gap que paga con la vida. Esto ya lo he visto. Esto no sale bien para los monitos. Destru que intenta marcharse. Llegaba al muro de la tejedora. Destru se busca con Piku. Fendras muy tocado. Rata que se lleva por delante al bueno de Manolo. Vali que va a acabar cayendo también. Rata que está completamente intratable. Teleporte en el carril inferior. Destru que puede pagar con la vida. Le están buscando todos los jugadores. Esto es una fiesta. Destru va a acabar muriendo. Le sale bien de nuevo la jugada Clash. Se mueren cuatro jugadores exceptuando a Fendras. Nada que hacer para el conjunto de Huesca en las Teamfight. Lo estamos viendo. Parece que se les atraganta sobre todo. Esa zona del río donde se hace muy fuerte Indra. Otra vez que vuelve a ganar por cierto. El duelo de Smites. Y en esta Teamfight ni siquiera ha tenido que utilizar el destello rata. No ha tenido peligro en ningún momento de acabar muriendo. Y eso que son evidentemente noticias terribles para el equipo de Monkeys. Que depende 100% de acabar con la vida de la principal fuente de DPS del equipo de Clash. Pero no es fácil cuando por delante hay un Sinzao. Tienes también al Horn. Y cuidado porque hay re-engage. Y es que pueden haber pillado al pobre Divan. Llega el engage por parte de Fendras. Totalmente cazado en Kandar. Van a matar a Lolo. Que más de Dios de la Forja consigue activarla. Manolo que no se lo ha cortado Lolo. Que ha muerto Fendras. Que también está muy tocado. Intenta Indra hacer espacio. Vale que va a conseguir escapar el Odidum de Estreos. Que impide que pueda pasar el Jarvan. Kill para Monkeys. Es valiosísima. Necesitaban volver a sumar. Volver a sentir que pueden sacar. Sazos el Eison. Reclaman esa torreta. La séptima estructura para el conjunto de Clash. Que ahora no se lo piensa de ninguna manera. Vuelve a iniciar el Baron Nashor. Baja muy rápido la vida del monstruo neutral. Del Baron que ya está en 5000 puntos. Y Monkeys que ve como se le escapa el destino. Ve como se le escapa el objetivo. Llamada del Dios de la Forja para zonear. Pero es Baron Nashor. Completamente gratis para el conjunto de Clash. Se hace pensar bebé que la partida podría llegar a acabar aquí. Salvo milagro de los monstruos. Cuidado el Eison que podía estar cazado. No va a ocurrir en 5 segundos que sale el dragón. Y esto es momento de partida. Momento de tensión. Si Monkeys se lo lleva quizás puede seguir soñando. Pero como se lo lleve Clash. Contra una elma. De Océano es complicado. Y es que ahí van los Winions. Los que siempre trabajan. Los verdaderos currantes que están intentando tirar la base. Van a tirar la primera torre de Nex. Y llega el Eison ahora por parte de Monkeys. Que bueno es como el cataclismo que encierra dos de gana. Pero ya me dio la Forja para darle la vuelta. Estuvo totalmente cazado. Recoge los clubes a Sivan. Pero no puede matar a nadie. Te leteo a Beiga. Te leteo a Raskan. Dame por el vale. A mano lo muy tocado. Sivan intenta hacer tiempo. Pero va a morir igual. Replay kill de Indra. Ace por parte de Clash. Y partida. Que se va a llevar el equipo de la Niga Nexo. Y Monkeys que va a empezar la serie perdiendo. Una vez más. Hace un año que ya se enfrentaba a esta situación. Y Monkeys empezar sufriendo. Contra además un equipo de Liga Nexo. Esta vez no es para descender de Superliga. Es para descender de segunda. Y va a tener que anteponerse. Tanto a las circunstancias. A la dificultad de ganar un equipo de como Clash. Que demuestra que viene.